Un recorrido a través de algunos de los barrios más representativos de la ciudad de Oaxaca, además de experiencias como conocer la fuente de las ocho regiones o el obelisco con el busto de Porfirio Díaz, son solo algunas de las cosas que podrán vivir los turistas que se decidan a visitar la ciudad en algún recorrido guiado. Y el recorrido que yo hago es por los barrios de Oaxaca, lo que es el barrio de La Soledad, el barrio del Marquesado, el barrio del Polvo, el barrio de Xochimilco y el barrio Carmen Alto. En el barrio de Xochimilco bajamos a la gente para que vayan a conocer dos maestros artesanos, uno es de hoja de lata y de mantelería, ese es mi recorrido. Aproximadamente la hora del recorrido es de 1 hora 40 a 2 horas, el costo del boleto es de 100 pesos por persona, niños de 4 años entran gratis, niños a partir de 5 años ya se les cobra el boleto completo y tenemos posteriormente en la unidad, contamos con una rampa para personas con discapacidad. Jalatlaco, Xochimilco, el Ex Marquesado, los Siete Príncipes o la Merced, forman parte de los puntos a visitar y conocer durante los recorridos a bordo de cualquiera de las opciones turísticas en la capital, como el andabús o el tranvía. Durante el trayecto, un guía especializado se encarga de contar la historia de la capital, sus edificios más antiguos y representativos, así como de todo aquello que convierta a la capital del estado en un lugar mágico. Edificios con toques antiguos, historia viva y color se mezclan con rasgos de la modernidad urbana y forman el paisaje visual de Oaxaca de Juárez, una ciudad cuyo legado habla por sí solo. Es nuestra primera vez que venimos aquí a Oaxaca y nos parece una muy bonita ciudad, conocemos algunas otras ciudades y está muy limpia, muy bonita, muchas tradiciones, muchos lugares que visitar, que ver, estamos disfrutando mucho el paseo. Tlayudas, memelas, molotes y tacos dorados emanan sus aromas y atrapan de inmediato a las personas que buscan abatir su hambre con una deliciosa probadita de la gastronomía oaxaqueña. El chocolate caliente de leche o de agua y sobre todo el mezcal no pueden faltar en la lista de cosas por conocer, sino las pruebas, no viniste a Oaxaca. Cada rincón de la ciudad guarda el testimonio del paso del tiempo, que parece haberse quedado atrapado en las antiguas casas de adobe de los barrios y en las fachadas con estilos tradicionales de algunos inmuebles catalogados. Oaxaca es una ciudad muy importante, histórica, tiene mucha historia, es muy importante conocer lo que es Oaxaca, en lo particular es la primera vez que vengo, pero es muy bonita, es muy una ciudad que en ese caso que tiene, como lo dije, mucha historia y tiene muchos lugares que conocer. Yo creo que es importante visitarla, el paseo es muy bonito, nos dan toda la historia y yo creo que este viaje vale la pena hacerlo, volverlo a hacerlo otra vez. Así es Oaxaca, un lugar lleno de historia y magia. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Erick Ríos.